El cariño no se gana, tampoco se pierde Cuando personas se quieren, nada se detiene, nada se detiene, nada se detiene El tiempo nos detiene, por algo será, pero encontramos el amor Un amor que nunca morirá, que nunca morirá Que nunca, nunca, nunca morirá Y así es bonita la vida, y así es hermosa la tierra Desde una flor a una piedra, sí que es hermosa Sí que es hermosa la vida Cuando los seres se aman, se produce una amalgama De colores y pasiones, de alegrías y colores De alegrías y colores, de alegrías y colores Cuando dos seres se quieren Con respeto y con ternura Amándose con locura A veces, hasta se muere Y así es bonita la vida Y así es hermosa la tierra Desde una flor a una piedra Sí que es hermosa Sí que es hermosa la vida Cuando los seres se aman, se produce una amalgama De colores y pasiones, de alegrías y colores De alegrías y colores, de alegrías y colores De alegrías y colores, de alegrías y colores Cuando dos seres se quieren Con respeto y con ternura Amándose con locura A veces, hasta se mueren A veces, hasta se mueren De alegrías y colores, de alegrías y colores Y así es bonita la vida Y así es hermosa la tierra Desde una flor a una piedra Sí que es hermosa Sí que es hermosa la vida Altyazı M.K. Gracias por ver el video.